Que rollos chavalones sean bienvenidos a un video mas El dia de hoy me vine aca con la bandita Aqui viene el paquito Viene el chino Y viene el topo Y pues nos vinimos aqui a un tianguis Bueno no se si es el mas grande pero es un bastante grande Aqui cerca donde vivimos Que es el de la guayulera Asi que vamos a estar dando la vuelta a ver que nos topamos A ver que clavamos por aqui ahorita a ver que nos robamos Este A ver si encontramos ropa Algo chido porque miren esta playerita Esta camisita que ven aqui Hay veces que en instagram me chulean la ropa De que oye donde compraste esa camisa que se ve bien chido Y no se que 40 baros en el tianguis Es la clave es el tip Asi que pues es lo que vamos a estar tratando de hacer hoy Ahorita vamos subiendo porque este mercado Esta asi en linea recta Vamos a subir y una vez que subamos Ya vamos a empezar a bajar y a ver todo lo que hay A ver que nos encontramos Esa no te queda paquito Que paso bro Ah Paco Vas al Conalep bro Ahhhh No 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 como que no eh Era topo Para ti Está bien bonito eso amigo No tengo bien barato esto en el pantalonesito En corto Está bien bonito amigo Para tu hija Pero para que llegue con el regalo Si topo ya la traes descalza siempre Si topo ya la traes descalza siempre Si topo ya comprale algo Y llévale un perrito Llévale un perrito Ya me lo llevo Con tres meses Ah con todos estos para tres meses mira estos Estos y estos mira Es como mini Ya cómprale algo topo Nunca le compras nada Tienes que empezar por algo aunque sea así barato Te da rato que te cariño y ya le vas a comprar más Ajá No me dejan verla Mira que tal este Mira este llévaselo Agárralo y agarra también el pantaloncito Y ya está con ganas El drip El drip bro 500 dólares El pantaloncito Anda conquistando una mamá soltera el topo O será para Paco El conjuntito Para tu hija topo Ay mero bro Vámonos Es padre de familia Árale cabrón Voy a triunfar en la vista A ver a ver a ver Si cabemos Si cabemos A ver No cabemos topo Si cabemos Para tu otro hijo topo Para tu otro hijo No lo reconocí Ese mero bro ¿Cuál es el lente? 180 180 ¿180? Si Sin los lentes No ¿Cómo que sin los lentes? ¿Qué pasó? Pues así No los quiero Los lentes los tengo 40 Ah bueno Bajo Es un Goku ¿Es el que da miedo o no? Ah si Si quieres préndele Esto está apagado Pero si A ver préndele Se supone que no viene con baterías ¿Pero qué hace o qué? Se traga las monedas A ver Mételo una Mételo una Mételo una Creo que está apagado Bro Ok Duro ¿A cuánto? A 50 ¿Qué es eso? La chamaca del topo ¿Dónde está topo? Aguanta No veo nada Papoy No, no Brasil De puís De la compra Papoy 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 y familia Ah Es chidita Pero como que la veo Medio 2020 Oye bro ¿Puedes regresar mis lentes? No veo nada Ah si Muchas gracias ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve perron Ay perro Está buena 300 Llévatelo al taller Eh topo Le vas a pasar la pulga Pobre animal Mira viejo La mejor bebida Pura vida Esto es hombre Bajis Puro elixi Parpaquito Ahí está el chicle El chicle Gracias El limón Gracias El limón Ay Especial ¿Dónde te debo? Son de 20 Vien a ser De 20 Tómale 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 De 20 De 20 Oye ¿Qué es esto bro? Bomba Bomba Estos si son refrescos Ahora si A buscar ropa Primera vez de chino Probando tepache Son de 20 Ay agua de tajín No es cierto No es cierto Está rico Está rico Mira topo Para tu hijo El drift trike Este quedó ¿En cuánto está este? Con ganas de llevártelo Nomás por preguntar No, no, no Con ganas Ya de una vez Sigue un paro Lo trepamos Yo sí lo trepo Es que a él le voy a vender Otra chingada Que tengo aquí una mano A ver cuál Yo me lo hacía para el espinero Pues mira ¿Qué? En corto viejo Comenzó en las tablas Aventarnos Ah, no lo puedo agarrar Yo lo agarro Ah, mira Ahí está El billete El billete ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo pensar mal ¿Verdad? ¿Este mero? Gánchez a mi hijo Ahí está A ver topo ¿Para tu hijo Si le quedará o no? Oye bro Hoy seno Hoy se desayuna Hoy se desayuna Chale cuando me iba a dar esta Pero no me quedó Estoy muy cabezón Vienen en tamaño reducido Ahí está No güey Creo que no Con la floja todo Venimos hoy con el objetivo De sacar un buen outfit Algo bueno Algo rico Pero a bajo costo Ya se la saben Así que Pues ya andamos aquí buscando Ya pasamos muchos puestos Pero para allá no había nada Y apenas como que está empezando Acá lo más Un poquito Un poquito más bonito Yo tengo esta Sí Son de mi estilo 130 bolívares Tienen camionetas Y tiene camionetas viejo Pa mí Es pa mí Es una señal Es una señal ¿Esta mera o qué? Yo digo que esta ya va a empezar Para romper el hielo Vamos a llevarnos esta ¿Esta mera o qué? ¿Esta mera o qué? ¿Esta mera o qué, Topo? Sí le quedará, Topo ¿Tu hija? Tócalo A ver A ver, Topo Si se parecen, ¿no? A ver Sí, tiene mis ojos ¿Tiene ojos? Ah, me le cojuntito, me ¿Sí le queda? Si le queda No lo llevamos ¿Está muy grande, va? Sí, sí No, de la madre Carajo Hay que buscar uno más grande ¿Encontraremos un bebote? Sí, yo digo que sí A ver si encontramos para allá Para allí El chino es fan Para lo que no sepan, chino es fan A muerte del Goku El Goku o el Vegetto, chino Este es el Vegetal Y este es el Goku Así se escribe arroz Ah, caray Vamos a llevar otras, carnal Ah, güey Mi 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 güey No, para mi compadito Para el compadito Eh, compadito Sí se va a ver el video Y aquí está para el otro compadito también Y ya son todos los que hay por aquí Ay, no hay uno oscuro Para el Kira El Shadow Mira El Metal Sonic Ay, viejo El Kira ¿A comer o qué? Aquí, aquí Huele rico, huele rico Mira, Paco ¡Uno! ¿Qué rollo con el taxista Me dio una navegada ese güey Lo grabé, bato No mames Eh, ¿nos sentamos aquí o qué? Este no lo podemos gastar, es de acolotito Pásamelo a mí Guárdalo, topo ¿Qué estás haciendo, topo? No, jajaja Tengo que cambiar ¿Qué? Estoy de 50 yo Ya pusieron todos para la comida, ¿verdad? No, no, no Ese chino Ese chino Tembro A ver No, está rica esta agua, viejo Mira, viejo Tortita de barbacha, padre Oh, qué rico ¿Qué tan picosa está la salsa? Vamos a ver, qué onda Cállate Sí, güey Cállate, chino A ver, chino, ¿qué haces? Ah Vamos a ver, qué tal sabe Tortita de barbacoa Aquí en ¿Cómo? Aquí, aquí, aquí No dice dónde No dice nada A ver, qué rollo se ve Buena, eh, mira Grábalo esto, viejo Manjares y delicias que te topas En el tianguis Para 50 baros Para los que no sepan Dos dólares y medio Vamos a ver, qué rollo Me atrapaste Esto es comida Déjame comer, bro Bueno, Reza Aprovechitos, están comiendo Nosotros vamos a terminar de comer Y a seguir Y a seguir tianguiseando ¿Qué te quedo, no, Paquillo? A ver Sí, yo creo que sí te queda Si estás a la altura ¿Este falta hierro o qué? A ver, ¿de cuáles más hay? Aquí está el BTS ¿Uno BTS? Güey, uno de BTS ¿Quién atiende aquí? Este de calacas Oh, de calacas ¿No se ve el de calacas también? Así llega el topo Este Así fue con su novia O uno de Diosito En vez de los cortes ¿Eh? Ah, perro, Toyota Pero no sé si pueda salir la marca Ah, te llamas Tom Ah, caray A ver Chino A ver Chino Si te queda A partir de hoy Eres Tom Es de gringo ¿Eh? Mi nombre es Tom No, de las mangas Pero yo no puedo llamarme Toretto A ver banda Encontramos estas camisas de 10 baros Encontramos a toda la flota Como que renunciaron todos a la vez Está el Huicho El José El Tom ¿Qué más había? Marco Así que se me hace ¿Qué vamos a llevar para estar jalando en el taller? Estas Están buenas Sí, al fin tengo uniforme A ver ¿Cuál es la más grande para este vato? ¿Ese te queda bien paquillo? Esta Está chido para outfit Esta es la más grande Yo voy a ser Huicho El Huicho ¿Quién? ¿Antoni? Sí A ver Pruébatelo 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 Ay viejo Oye bro Es playera No es lona Güey En el cuello En el cuello ¡Mira! ¿Ese te queda? Está muy chido Esa mera Perfecta Hecha medida pa ¿Sobres? Aquí andamos en el tianguis Ya tenemos uniforme bro Para andar jalando A gusto Esos son gangas men ¿Te digo? Es mixta Es mixta Está buena Pues ya la vi yo Quírate Está muy buena ¿Qué dice? Noble cut Déjamela No Pero está muy chiquita Está corta ¿No? Sí Está muy corta A ver A ver El secreto El secreto Aquí es meterse Hasta el fondo Aquí ya está bien escarbado Porque la neta Me quedé dormido Y por mi culpa Llegamos bien tarde Pero pues De veras Sí sale Dos, tres cosillas Dos, tres cosillas Así que hay que seguirle buscando De repente sale una camisita rica Una playera buena No han visto un short por ahí Para completar mi ovni Chequen Chequen esta Chequen esta de Piranha Joe Voy a echar en el detalle Chequen el etiquetón ¿Qué hubo las? 35 varos No lo sé, Rick ¿Sí? A mí se me hace que sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Más por la etiqueta? No, más por la etiqueta No, así está chida de atrás, mira Ya se ve hasta ahí Pero se ve vintage Se ve vintage Se ve estéril ¿Qué, bro? ¿Estás cansado? No te preocupes Toma así En corto, esta mera Así me queda, ¿no? ¿Era? Del cuchao Del cuchao, pa De esta tarima Llevamos esto de aquí O allá Manguita Ahhhh Este es algo café Chocolate con agua Este color está rico Sí, sí, sí Ajá También, simplona Aquí está La encontré puro milagro ¿Ya? Ese que buen color O sea, aquí la manga También detallan ¿Qué hizo? A ver, mira Esa es la chino Pero es que es L, güey Y eso Es L Eso sí le queda A ver Pues obre, raza Ya vamos saliendo Del tianguis Aquí ya viene Ya viene aquí Paquito cargado Míralo Aquí trae Trae el material Bueno, ahorita les enseñamos Qué rollo El pache número 47 Del día de hoy Ya es el segundo Que me tomo Y ya me tomé Otras dos aguas de limón Porque la neta Hace un buen de calor Y está bien rico Bijo el pache El pache es vida Sí o no, Topo A huevo, perro Hace mucho calor Delicioso Está bien Ahí te va, hermano Dale Gracias A ver, Juan, hasta luego Mira Ay, pago vino Grabame, grabame No toques, no toques Graba esta belleza Graba esta yesa Con el solicidito ¿Cómo se ve? Mira ¿Ves eso? La primera nariz Ahora te vamos a dar la música Mira, graba esta belleza Tomase picas ¿Sí? Tomase picas Ok, amigo Eres Kenji Simón Vamos a sacarnos una foto Simón Simón Sobre Ok 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 Ayuda Ah, que rico Sí, sí quiero ¿Ya lo probaste, Paco? ¿Tú, Topo? No, sí ¿No lo quieres probar? ¿No lo quieres probar? Que lo pruebes Pruébalo Presión social Pruébalo, no mal palmiado Pruébalo, Topo Vomito bueno ¿Cómo que vomita? Está bueno ¿Eh? Ah, el perro está rico Está rico Está rico Echale una moneda Echale una monedita Echale una monedita Baila con más ganas Echale un billete Y te perrea Echale un billete Y te perrea No Metele más emoción Chino Un llavero Un llavero Un llavero para mi compa Una gasetita para mi compa Metele emoción Chino A ver Como si me lo estuvieras vendiendo A ver, a ver, bro A ver A ver, muéstranos Lo primero que compraste Por favor ¿Cuál fue la primera prenda Que compraste? Mira Con emoción Con emoción Véndemelas Una playerita para el gym Ajá A ver, descríbelo De Atacando al Titano Un par de calcetitas Del Cocún Y del Sil Digo, de este güey Del Silver Del Silver Del Silver 30 baros Ajá A ver, enséñala Está chida Modélala Póntela, póntela Que se la ponga Sí, que se encuere Sí Nada, sí se ve chida Se ve chida Muy bien Se ve chida Viejo Una lavadita California Órale Un llaverito del Cocún Mamalón Desafortunadamente El tianguis al que fuimos Pues la neta Ya está muy 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 concurrido Y es muy famoso Así que Prendas de hombre Muy difícil encontrar Rato Todo lo que estaba De que 10 y 15 Era casi todo Para bebés O para mujeres Pero ropa muy pequeña Así que Lo que se alcanzó A rescatar Bueno Una de las cosas Que yo rescaté Esta camisita Que me gustó Un buen Chequen Costó 50 baros Si no me equivoco Que está caro Pero bueno Miren Está fresca Queda bien con este Con lo que traigo puesto Mira ¿Qué hubo viejo, eh? ¿Qué hubo? ¿Qué guay? Y luego A ver Hay aquí unas Que sacó el Paco A ver Paco Esta es tuya ¿Me dices? Sí Sí Es que miren Es la combinación perfecta Porque trae florecitas Y camionetas May ya me regaló Uno que trae carros Así que Espero verme fresco En esto acá Estilo hawaiano Pero motorizado Y También Es que no habíamos Sacado esto de la mochila También Unas calcetas De sabritos Mira Qué chulada También saqué Esta de piraña Chequen el etiquetón ¿Qué hubo la Piraña Joe? ¿Eh? ¿Qué hubo la con eso? Mira Ah no había visto Esta viejo No manches We Eh está Está precioso Está chido Está chido Es como una peneña Como si estuviera Mordiendo la playera Paco la neta Paco la neta Si rascó un buen Yo no tanto Porque dormí muy poco Ando muy cansado Pero bueno Encontramos algo bien chido Ya tenemos Uniformes Para estar trabajando Aquí en el taller Está quemando ¿Qué mamá? Si cuesta Ah No Mi pantalón es blanco No No Nadie El payaso En medio círculo Una Una cara Mi guacú Escúchame con atención Esto si son photoshops Ahorita a ver Donde ponemos este Y Por aquel lado La última cena Porque pues también Aquí comemos mucho Así que ahorita A ver Donde le ponemos A ver topo Muéstranos Muéstranos tus adquisiciones El día de hoy A mi chapaquita Ya para que te dejen verla A la topita A la borreguita A la borreguita La señora Si se la creyó Estaba Llévatelo Llévatelo Para que te acepten Para que te acepten Dijo ¿Viene del gabacho? Es de calidad Porque viene del gabacho ¿Era? ¿Y qué vamos a hacer? Carters Este no es de broma A topo Si platicas con él En cada frase Que escribe Pone un unicornio Hay que ser tiernos Está chida Está chida Había otra de esas ahí Hasta ahorita me dices Perdón Upsi Oh oh Mira bro A ver Tomocito pa Oye bro Creo que Este ya se llama tapetito bro Tengo hambre Dáselo Este lo compré Por Se parece a los de Harry Potter 50 bolas 50 baros 50 PG coins Ok Nada más le voy a quitar Unas hombreras Hombreras pero Este en corto Hombreras fuera Esa por la que nos estábamos peleando Si güey Está muy bonita No había visto bien No piecesota que me encontré Esta fue la del día Fue la última No hombre La última que compramos 70 pesos ¿Era? Me ahorré 150 baros Me va a quedar gigante Van pero oversizeota Está con ganas el diseño que trae No lo había visto ¿Esta del Kenji? Eso me gustó Eso me gustó Pero por el color nomás Y porque está simplona Miren Atrás nada En frente nada más eso Está chila Está fresca Esta si se ve de calidad Así se siente la La teléjita Muy bien Pues esa fue toda la cacería Terminamos Pues bueno raza Hasta aquí el video de hoy Espero Esperamos que les haya gustado Fue algo diferente No tianguiseo Si les gusta este tipo de video Pues igual les lo repetimos Pero yo creo que Ir a otros lugares Porque ese como ya está muy choteado Está muy difícil encontrar algo A buen precio Y más porque Saben que llega mucha gente de fuera Entonces pues suben los precios Así que Igual y buscamos algo por aquí Algo que esté más Este Sin explorar Así que bueno Comenten Comenten que fue lo que más les gustó Del video Si no están suscritos Suscríbanse por favor Recuerden darle like Les voy a dejar mis redes Y las redes de todos los demás Acá del Topo Del Chino Y del Paco Y las mías Para que me vayan a seguir a Insta A Tik Tok A donde ustedes quieran Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Chavalones Espero les haya gustado Muchas gracias por haberse lo visto Yo los veo En el siguiente video Chavalones Se me cuidan Cha-cha-cha-chaú Chavalones Chavalones Gracias por ver el video.